El coronavirus detuvo la Champions League y prácticamente todo el deporte del mundo. Europa está en plena crisis y por ello los dirigentes de la UEFA trabajan a marchas forzadas para encontrar las fechas oportunas para competir, sin que todo esto sea un riesgo. El nuevo calendario de la Champions League buscaría reanudar la competición a mediados de mayo, entre el 19 y el miércoles 20 de mayo, prácticamente dos meses después. Durante esos dos días se disputarían las vueltas de los octavos de final de los partidos entre Manchester City-Real Madrid, Juventus-Olympic de Lyon, Barcelona-Nápoles y Bayern de Múnich-Chelsea. La premisa es que la final sea el 27 de junio y por ello la UEFA tiene claro que si tiene que comprimir el calendario para acelerar la competición, así lo hará. Se piensa incluso que se podría jugar alguna eliminatoria en fin de semana, siempre con la idea de agilizar lo máximo posible las fechas. Por lo tanto, el posible calendario de la Champions League quedaría así. Vuelta de los octavos de final, 19 y 20 de mayo, ida de los cuartos, 26 y 27 de mayo, vuelta de los cuartos, 2 y 3 de junio, ida de semifinales, 9 y 10 de junio, vuelta de semifinales, 16 y 17 de junio y la final sería el 27 de junio. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.